¿Estás pensando en construir la PC de tus sueños y te preguntas si el AMD Ryzen 9 5900X es el procesador perfecto para ti? Estás en el lugar indicado. A pesar de que el AMD Ryzen 9 5900X lleva algunos años en el mercado, sigue siendo una de las mejores opciones de CPU para los PC gamers y creadores de contenido en 2024. Con especificaciones impresionantes, un precio competitivo y un buen potencial de overclocking, este procesador es ideal para aquellos que buscan una actualización poderosa en la plataforma AM4. Siempre digo que todo procesador tiene su usuario ideal, y si lo que buscas es un procesador que pueda manejar el gaming, streaming, trabajo profesional y creación de contenido todo al mismo tiempo, este CPU cumple a cabalidad con estos objetivos, y se convierte en una muy excelente opción pensando en mantenerse en AM4. Pero, ¿por qué elegir el AMD Ryzen 9 5900X? En primer lugar abordemos las especificaciones. El Ryzen 9 5900X cuenta con 12 núcleos y 24 hilos, una velocidad base de 3.7 GHz, y puede llegar hasta 4.8 GHz en modo turbo. Esto significa que es capaz de manejar tareas intensivas con facilidad. Además, con 64 MB de caché L3 y compatibilidad con PCI Express 4.0, este procesador ofrece un rendimiento excepcional en una amplia variedad de aplicaciones y aprovechamiento de hardware asociado. En pruebas comparativas, el Ryzen 9 5900X obtiene 39.135 puntos en el benchmark de Passport, superando al Ryzen 9 3900X por más de 6.500 puntos. Entonces, ¿cómo funcionará el Ryzen 9 5900X en los juegos? El Ryzen 9 5900X maneja juegos con gran destreza, desde shooter competitivo hasta títulos de alto rendimiento como Far Cry 6. Por ejemplo, en combinación con una AMD Radeon RX 7900 XT y memoria RAM DDR4 3200 MHz en Far Cry 6, 1080p calidad baja obtiene una media de 147 FPS. En Assassin's Creed Odyssey, 1080p calidad baja tiene una media de 145 FPS. Esto lo convierte en una opción fantástica para aquellos que buscan alto rendimiento en juegos competitivos, permitiendo aprovechar el potencial de gráficas potentes sin problemas. Y si te gusta hacer streaming en plataformas como Twitch o YouTube, el Ryzen 9 5900X es una opción excelente gracias a sus 12 núcleos y 24 hilos, que permiten codificar y decodificar videos en tiempo real sin problemas. Obviamente, para estos casos también tendrás el apoyo de la gráfica dedicada que tengas considerada para este ensamble. El Ryzen 9 5900X también es adecuado para tareas de creación de contenido, ya sea que estés trabajando con video, audio o diseño gráfico. Esta CPU tiene la potencia y el rendimiento para realizar estos trabajos y esperar un buen desempeño en programas como Premiere, Audition, Photoshop, Filmora, DaVinci Resolve, combinándolo con una buena gráfica dedicada. Por ejemplo, en un benchmark de Puget System en Adobe Premiere Pro, obtiene un puntaje de 945 puntos, lo que lo deja por encima del Ryzen 7 5800X por 102 puntos. En otro ejemplo, en DaVinci Resolve, obtiene un puntaje de 1520 puntos, lo que lo deja por encima del Ryzen 7 5800X por 132 puntos. En Photoshop, obtiene un puntaje de 1272 puntos, lo que lo deja por encima del Ryzen 7 5800X por 39 puntos. En términos de eficiencia, el Ryzen 9 5900X consume en promedio 215 watts en condiciones de estrés. Con un TDP de 105 watts, es crucial emparejarlo con un buen cooler para mantener las temperaturas bajo control, especialmente si planeas hacer overclock, lo cual es crucial para mantener la longevidad del hardware. Y hablando de longevidad, esta CPU está construida utilizando la arquitectura Zen 3 de AMD, ya conocida por su durabilidad y confiabilidad. Pero, ¿qué ocurre con la compatibilidad? El Ryzen 9 5900X utiliza el socket AM4, ampliamente compatible con muchas placas base de diferentes fabricantes. Esto te ofrece flexibilidad para elegir la placa base que mejor se adopte a tus necesidades, ya sea que prefieras modelos con capacidades avanzadas de overclocking o simplemente busques algo más básico. Hay que poner atención en la BIOS de la motherboard que esté actualizada para no tener problemas de compatibilidad. Para este caso, en particular, es imperativo emparejar con una gráfica dedicada, lo que obviamente tendrás considerado para el gaming y tareas de creación de contenido. Y este procesador es compatible sin problemas con tarjetas gráficas potentes de NVIDIA y AMD. Y opciones de gráficas para este procesador pueden ser perfectamente una RTX 2080, RTX 3070, 3080, 3090, 4060, 4070, 4080, 4090, RX 6800 XT, RX 6900 XT, RX 7900 XTX, entre otras opciones. Lo cual siempre dependerá de los recursos con los que cuenta. En conclusión, el AMD Ryzen 9 5900 X ofrece un rendimiento excelente para juegos, streaming y creación de contenido aún en 2024. Y es un buen salto en potencia considerando a su predecesor, el Ryzen 9 3900 X. Y que también supera en un buen porcentaje al Ryzen 7 5800 X. Por lo cual, si quieres uno de los procesadores más potentes de la serie 5000, este es una clara opción. Y en Amazon podemos ver que el precio del Ryzen 9 5900 X es de 256 dólares. Así que, si tienes los recursos, no sería una mala idea optar por este procesador. Sobre todo para aquellos que realizan labores pesadas en su ordenador. Y tú, ¿qué opinas del Ryzen 9 5900 X? ¿Lo preferirías por sobre el Ryzen 9 3900 X o Ryzen 7 5800 X? No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre hardware y comparativa de procesadores. Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga. Y si te interesa, te dejo un video con comparativa de otros procesadores que seguro te ayudará a tomar una decisión informada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!